Lleno de luz este día Whatsapp, llegaste al final No te quiero más Whatsapp Ya saben, todos nos comunicamos por Whatsapp Nos comunicaremos ahora por WeChat y Telegram Y seremos felices Aquí está mi Whatsapp, mira Ah, ¿cómo es que dice? Aquí está Déjame leer el último mensaje que tengo Porque no me gusta dejar en azul a nadie Aquí dice desinstalar Te fuiste Whatsapp Si te he visto, no me acuerdo Soy libre de Whatsapp Estoy en paz Libre de Whatsapp Me liberé de Whatsapp Whatsapp pa'l carajo Quiere en paz, elimina el Whatsapp Nos liberaremos Sé lo que estoy diciendo Lo que voy es pa'lante Y nada ni nadie me detiene